En el alma de todos De nadie y de todos La piedra y la flecha El viento y el fuego, las olas y las mareas En andar sin huellas Por tierras robadas Con huesos sin tregua El viento y el fuego, las olas y las mareas En andar sin huellas por tierras robadas Con huesos sin tregua Aquí vivió la lluvia El hielo, la nieve Y la flor en primavera Y hoy quedan los ecos De ritos y cantos Perdidos en la estepa Hoy vuelan las aves sin nidos ni plumas Hacia las estrellas Hacia las estrellas Desnudas de tiempo Y de sombra inquieta Hacia las estrellas